¡Suscríbete al canal! También puede jugar a favor, como le pasó a Marcelinho que se le resbaló el balón de las manos y Dolman culminó una jugada de globetote. Y el chico es legal porque podría parecer que la acción estaba buscada, pero a la pregunta en el Twitter, Marte lo dejó claro, se le escapó. Hay equipos que a pesar de perder saben ver el lado bueno de las cosas, como aprovechar el momento para despedirse de su afición. Así ocurrió en Badalona, en Gran Canaria o también en Bilbao. Así que a pesar de la tristeza del momento, como diría Gandalf... No diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. En el palo de Blaurana se dejó ver un doble de Bruno Mars y sus gorilas en el videoclip de The Fancy Song. ¡Lástima que el tiempo muerto no dura más porque Sito Alonso en el tercer partido hizo casi un coaching personal a cada uno de sus chicos! Esta parte de la competición es a vida o muerte, así que si hay que tirarse, uno se tira. Como Niuly, dejándose caer suavemente, como Granger sabiendo que la esquina es ancha para no herir a nadie, como Harangodi cargándose lo que hay en su camino, o como Raúl Bongardner López, que tiene debilidad por tirarse de donde sea, sin pensar dónde puede aterrizar. Imagínate que con los nervios te dejas el anillo en casa. Sería un fail brutal. Por suerte, en esta pedida de mano en Málaga, todo salió a la perfección. Leibach, ex músico del mítico Grupo Pérez y actual cantautor en solitario, se pasó por Mirivilla ya que el 4 de junio toca en el Teatro Arriaga. Seguro que Marco Todorovic ahora ya sabe dónde es. Nos han dejado en cuartos, pero el temporadón de la peña se merecía una despedida así. Para los fans, gracias a todos por su apoyo, los mejores fans en Europa. Es mi opinión, es mi opinión. ¡Adiós! 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 ¡Amor! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!